Hoy abriremos la caja donde se ocultan las 3 habilidades que no hacen daño, pero que pueden hacer daño. Por ejemplo la E de Tradle, aunque eso ya lo he hecho. No, tú no sales en este episodio. La segunda sería el Muro de Anivia, que al jugarse AP no sería tan raro. Y luego la R de Bardo, sí, con estos ítems podrás hacer daño. Con el Cosechador Nocturno pegarás un poquitín y con la Poción de AP haces 25 de daño verdadero. Y si eres millonario, con la recaudadora podrás aniquilar a los rivales si les queda menos del 5% de la vida. ¡Dios, qué difícil! Si lo consigues de momento, lo he intentado en ARA. Ojo que me cargo a alguien en verdad, a ver. Espera, espera. ¡Uy! Casi me lo cargo con eso. Estuve tan cerca. No estoy troleando, te lo juro. No estoy troleando. Así soy, así soy yo. ¡No! No, la cagué. ¡La cagué! ¡Era mi oportunidad de guerra! ¡Ay, qué rabia! Ya no sé... ¡No! Yo no sé... Ahora no sé si se puede o no, eh. Estoy dudando. ¡Ojo! ¡A ver! ¡Toma! ¡Le maté con el muro! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Funcionó! Mi momento ha llegado. A ver, en ARA vale menos, pero... Seguirá para hacer la prueba. ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien! ProGamerBuff, otra vez. Atento. ¡Casi le matan! A ver... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Se quedó ahí plana. ¿A qué me van a matar a mí? ¡Ja, ja, ja, ja! A tu casa. ¿Jugarlo en ARA para que veáis que funciona, pero conseguiría hacerlo en una partida normal? ¡Descubrámoslo! ¡A ver! ¡Ay, casi! ¡Ah, fallé! Tío, ¿Eko es un campeón? ¿A ese le pillo? ¡Oh, le hice daño, le hice daño, le hice daño! Ese youtuber tenía razón. ¿Quién? Yo, obviamente. Buen combo. ¡Toma! ¡Te di! ¡Te di! ¡Que nadie me la robe, por favor, que soy un bobo! ¡Toma! ¡Sí! ¡Mate a uno! ¡X, D, D, D! Nunca, Chac, nunca, nunca se flamea. Pero se puede hacer un burlón, eso es muy importante. Lo cortés, no quítalo a alguien. ¿Y si los puntos hubo? No, no, por favor, que nadie ponga eso. Eso es la muerte. Una vez lo puse y me baña. ¡Uy, te hice daño! ¿Por qué? ¡Oh, el verdad se fue! No muy lejos. Lo importante es que vayas sacando Dark Harder. Eso es verdad. Le eché un poquito de daño con la R, ¿lo has visto? ¿O no? Se vio, se vio, se vio. El son ya más peligroso de todos. ¡Oh! ¡Babe! Me voy a dar base, chao. ¡Ojo, qué buena! ¡Ojo, qué... ¡No, no, no, no! ¡Esto es un Ignite, bobo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Y le dile tantico! El es real más inteligente de todo en West. ¡Dale tantico, ¿no? No, no le voy a decir nada que luego me remo. Un verdadero hombre flamea en los últimos dos segundos de partida. No tengo el spawn, ahora tengo que ser. No le di. A ver, ¿quieres llegar? Ahora sí, linda. Te espero. ¡Uy, qué buen soporte soy! ¡Ese tío es un ladrón! ¡Lo odio! ¡Lo odio! El peor enemigo de un jugador de LOL es uno de su equipo, definitivamente. Y ya que sacamos el tema, para poder acabar a alguien, necesitas robar esa kill. Ya que el cosechador solo se activará si no has pegado a alguien. O sea, tendrás que robarla. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver. ¡Ay, va! ¡Casi le hago daño! Ya la había pegado antes, ¿no? Porque mi hija tenía que haber pegado daño. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Casi hago el supercombo. No me digas eso, a ver. Espérate, espérate, espérate. Espérate. ¡Hame,ame! ¿Te pillé? ¡Uh! No me seas guarro. Eso sí que ha sido mala suerte. Se viene por mí. ¡Qué pringao! ¡Ay, se ha quedado un toque! ¿Lo has visto? Le he hecho daño. Le he hecho daño. ¡Sí! ¡Ojo! ¡No! ¡Casi! ¡Qué rabia! ¡Qué mal, tío! Pero quiero recordar el problema número uno de Bardo. Así que inauguraremos la sección. ¿Me reportaría? Empecemos. ¡Hostias! ¿Pero este tío cuánto va a aguantar? En mi defensa, yo le doy a dos. ¡Super Dios permanente! ¿Ves? De un barril no me mata. Ay, perdón. Frida, la fallé. ¡Qué mal! Yo tiré la R al mismo tiempo que tu R. Yo la tiré primero. ¡Olo, olo, 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 olo! ¡No! Le di al botón que no era. Le di aquí, le di aquí, te lo juro. Le di bien. El juego me acaba de pegar una estafada. ¡Qué temor es pesada! El juego me ha estafado. Yo le iba a matar con mi R. Te lo juro. ¡Uy, papá! A ver, le puedo hablar de la R. Le salvé. ¡Te salvé! No contaban con mis one shots. ¡Viva, viva, viva! Por el final me dio un cupido fando bardo y no un insulto racista. Quiero calcular bien esto, de verdad te lo quiero, lo quiero calcular bien. Bueno. Ahora me puede matar el pavo este. No, no, pero... ¡Bien! ¡Me voy! ¡A chuparla, 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 chuparla! ¡Sí! ¡Lo hice, lo hice! Y la gente me adora. Se le pasa al Garen por ser racista. ¡Una suerte! Como vaya esa R ahí y viene encaminado. Pero es tonta. Me ha pagado. La idea me ha cagado la play. Ok, hoy va a la cara, la arruiné. ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio todo más! ¡Voy a morir! ¡Soy un genio! ¡Lo predije todo! ¡Yo predije predecir! ¡Adoradme! ¡Adoradme, idiotas! ¡Joder, qué mal! ¿Te pillé? ¡Uh! ¡Qué buena me la llevo porque es que sí, espectacular! ¡Soy, lo siento! ¡No soy yo, eres tú! ¡Jo que voy, jo 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 que voy! ¡Qué bien los pillé a los dos! ¡Le jodió la Yumi, viva! ¡No! ¡Te lo he dado, tú, idiota! ¡Saco, eres un gilipollas! Descanso en paz, Shaco. A mí. ¡Hostia, es lo que le he pegado, pero o iba así! ¡Oh, Dios! ¡What! Es así que no se lo esperaba nadie, ¿eh? ¡Coño, pego un montón! ¡Ah, te hice el Garen de oro sin tu quererlo! ¡Uh! ¡Me salió bien! ¡Hecho el Garen de oro! Ni un chino en un video fake impersonalizada podría ser eso. ¡Uy, te hice daño! Lo siento, lo siento, te lo juro, no es mi culpa que entonces 19 y seré el mejor de la partida y que por eso seguramente estemos perdiendo. ¡Coño, lo guansotíe! Por eso no quería pegar. Ahora no puedo matar a ese tío, por ejemplo. ¡Me cago en todo! ¿Por qué? No es mi culpa, no es mi culpa, mato a todos de un básico, pero no puedo matar de una R. ¡De eso soy culpable! ¡Achoco! ¡No te muera! ¡Hala, venga, qué injusto! Lo he hecho perfecto, el juego me ha mentido. Y conseguí hacer el combo, pues después de muchos intentos me rendí. E incluso deshabilitaron a Bardock para terminar de desmotivarme. ¿Pero no son estos momentos los que diferencian a un OneShotBoy de un jugador normal? ¡Es sorprendente! ¡Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte! ¡Lo maté con la R! ¡Lo maté con la R sin querer! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Sí! Y a una Yumi encima. ¡Jóete, Yumi! ¡Sí! Estaba completamente en blanco, no sabía qué iba a pasar. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría más grande! Voy a llorar de felicidad. Y esta es la build de Bardo por si eres un loco y quieres intentarlo. Son tan locas que Riot las nerfé al instante de subirlas. De hecho, nerfearon hoy una cosa que aún no te he enseñado. Bardo Triple Sonja. Puedes auto-songearte, usa el cronómetro iniciado de la runa. Y luego el Sonja que te has comprado, muy importante, antes de que el cronómetro iniciado se desbloquee. ¿Pero por qué tengo tantos relojes? ¡Dios! ¡Ayúdame! No, me lo compro de una o me la voy a rebuguear. A ver... ¡Qué demonios! Ahí va. Está... ¿Eh? Vale. ¡Qué raro ha sido! ¡Es un momento! ¿Es un día que podía tener tres Sonjas? Eh... Venga, va. Mi equipo reportable. ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi me sale! ¡Casi me sale! ¡Casi me sale perfecto! ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Es un súper técnicón! ¡Ojo que voy! ¡Una! ¡Dos! ¡No se le esperaba! ¡No se le esperaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum! No te le esperabas, papá. ¡No! ¡Es el momento de brillar! ¡A ver, mátame, chaval! Y tengo otro Sonja más. ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Esquivé todo! ¡Ja, ja! ¡Ah, ese tío no! ¡No tengo Sonjas que me salven! Pero ha sido tremendo triple Sonja. Me falta un Sonja para ese juego. ¡Si solamente tuviera cuatro Sonjas! Y esa es la estrategia de bardo más rara, innecesaria, pero divertida de todas. Espero que te haya gustado y si eres un valiente, loco y además pitudo, quizá puedas intentarlo. ¿O no? La gran mayoría de personas que ven mis vídeos están suscritas. Si eres el único raro porque YouTube te ha recomendado el vídeo, ¡suscríbete! Subo las movies más raras y divertidas. Te ha hablado Renzo y recordad que el one shot nunca muere. ¡Muah! 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 Gracias.